Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Mayra, adelante. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por asistir esta noche a nuestro evento de webinar Influencer Marketing. Vamos a iniciar dándole paso a mi compañera Ati, que nos va a brindar una información que sé que va a ser de mucho interés para ustedes. Para entonces iniciar con nuestro webinar. Adelante, Ati. Buenas tardes para todos. Gracias, Mayra, por la oportunidad. Me presento. Soy Ati Cubides, planner de eventos de la Universidad de CESI. Un gusto estar aquí en este espacio, que sé que va a ser de gran provecho para todos ustedes. Entonces, básicamente lo que quiero darles a conocer es, estamos en este momento en la universidad presentándoles un ciclo de tendencias en donde vamos a abordar diferentes temas de alto interés, como lo es este. Entonces, mi invitación aquí es que sigamos conectados. Vamos a tener un mes bastante activo con muchos webinars de diferentes temáticas que yo sé que para muchos es importante estar al día, a la vanguardia, con temas de actualidad, con conferencistas muy bien preparados. Y CESI ha preparado, pues, para ustedes. Entonces, en el chat les vamos a dejar la invitación para que ustedes se conecten. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener un webinar que se llama Herramientas de la IA para la Educación. Totalmente invitados. La parte de mi equipo, José Acero, va a dejarles en el chat el link de inscripción para que puedan conectarse el día de mañana. O también, este 7 de septiembre, vamos a tener también un webinar muy interesante que se llama De la Abstracción a la Automatización. Cordialmente invitados. También vamos a tener, pues, a mi compañera Gerli, pues, si quieren de pronto información más cerca del ciclo de manera más personalizada. Entonces, les podríamos, les vamos a dejar el WhatsApp para que puedan acceder a todo este tipo de información. Sigan conectados y esto con la intención de que podamos ver qué es lo que está en tendencia, cuáles son esos temas centrales que de pronto ahora se están abordando. En todo este tema, en todo este contexto, pues, amplio que es en nuestro camino, pues, profesional. Qué es lo que queremos hacer, por dónde nos podemos ir. Así que, esa es la intención que tiene ICCI para ustedes en este momento. Así que, muchísimas gracias, Mayra. Sigan muy conectados. Síganos en redes sociales, universidad-bajo ICCI. En Instagram, también en LinkedIn. Estamos promocionando todos los webinars. Y muy pronto estaremos dándoles a conocer la fecha exacta de un evento presencial que vamos a tener aquí en el campus, cordialmente invitados, gratuitos. Va a ser un sábado en la mañana donde van a poder experimentar directamente con nuestros directores de programa esa carrera que queremos, esa especialización, esa maestría, ese doctorado. Así que, no se desconecten y nos vemos pronto nuevamente. Muchas gracias, Mayra, por el espacio. Gracias a ti, Aty. Muchísimas gracias por esta información muy valiosa que yo sé que todos nuestros invitados van a tener en cuenta. Y vamos entonces a iniciar con nuestro webinar Influencer Marketing que tenemos preparados para ustedes. Desde sus inicios a Revolución de la Nueva Generación de Influenciadores, durante esta hora y media estaremos conectados, donde tendremos esta oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o pueden levantar la mano ya finalizando nuestro webinar para que podamos interactuar un poco con María Paula. Este webinar es presentado por la Facultad de Posgrados de la Universidad de Icesi, por el Programa de Especialización en Mercado Estratégico en Medios Digitales. Este es un programa que actualmente tiene inscripciones abiertas y representa la oportunidad para desarrollar esa visión integral del mercadeo, permitiéndole al estudiante ampliar sus conocimientos, afianzar sus competencias en relación con la construcción y consolidación de un ecosistema digital para una marca o para cualquier tipo de organización. donde ya estamos pues con las inscripciones abiertas, quienes estén interesados en tener pues más información los invitamos pues a estar muy atentos por el chat. Mi compañera Gerli Valencia Montoya estará muy atenta a cualquier inquietud, también para el tema de las preguntas al finalizar. Ella va a estar conectadísima con ustedes. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos y vamos entonces a iniciar y quiero darle la bienvenida a nuestra panelista, a María Paula Suárez, es una joven de 28 años, graduada de la Universidad de Icesi, del Programa de Mercadeo Internacional y Publicidad. Tiene un máster en emprendimiento e innovación de la Universidad Pompeu de Fabra de Barcelona y desde hace tres años fundó la Colina Estudio Creativo, una empresa pensada para acompañar a los emprendedores y empresarios en el desarrollo de estrategias digitales que posicionen su marca en el mundo digital y lo ayuden a crear una comunidad en redes sociales a través del marketing de contenidos. Así que sin más preámbulos, bienvenida María Paula. Te doy paso para que entonces inicies con el webinar. Bueno Mayra, hola, ¿cómo están? Buenos días, perdón, buenas tardes, casi noches a todos. Muchas gracias Mayra a ti y pues a la Universidad de Icesi por esta invitación. Yo estoy muy emocionada de estar aquí porque, como lo dijo Mayra, pues soy egresada de la universidad y pues para mí es como un honor pasar de ser estudiante a que me inviten a estos espacios como tan valiosos para todos como profesionales. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y vamos arrancando. Listo, entonces, como ya lo mencionaron antes, el tema de hoy es el influencer marketing. Desde que inició hasta una nueva generación de influenciadores y ya más adelante van a ver un poco por qué le estoy llamando así o a qué me refiero con esta nueva generación, esta nueva revolución de personas que se están dedicando a crear contenido para marcas. Me presento primero, aunque Mayra ya hizo una gran labor en eso, pero nuevamente muy, muy rápido. Pues nada, para mí es un gusto estar acá. Mi nombre es María Paula Suárez. Soy egresada del programa de Mercadeo Internacional y Publicidad de Icesi en el 2017 y luego hice un máster en Emprendimiento e Innovación en Barcelona en la Universidad de UPEU Fabra. Y desde hace unos años, por varios temas, pues empecé como a entrar en este mundo de la creación de contenidos, no como creadora de contenido o influencer, sino como esa parte que está detrás, ¿no? Todo el tema de copywriting, de la planeación de contenidos y del marketing de contenidos para distintas marcas. Y fue así como empecé con la Colina Studio, que es una empresa en donde creamos y nos, digamos que nos enfocamos en crear con las marcas juntos y en hacernos ver como un aliado estratégico. Entonces hacemos estrategias de contenidos, pauta en canales digitales, pauta como Google Ads, Facebook Ads, desarrollos de páginas web y obviamente pues asesorías uno a uno o a grupos empresariales en temas de marketing digital. Entonces no me riego más en esta parte. Vamos a empezar y me gustaría preguntarles a ustedes y si de pronto me lo puedo poner en el chat muy rápidamente, quiénes de ustedes son usuarios activos de redes sociales y recordemos que ser usuario activo no es necesariamente que yo creo contenido y que subo foto y que pongo un tuit, sino que consumo el contenido en redes sociales. Ahí les doy unos segundos para poner. Bueno, yo creo que todos los que estamos acá somos usuarios activos de alguna red social, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, que hoy en día hay una infinidad. Y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta y es para ustedes, ¿qué se refiere a este término? ¿O están familiarizados con el término influencers? ¿Qué es eso que se les viene a la cabeza de primerazo cuando hablamos de un influencer? También lo pueden poner ahí en el chat muy rápidamente, lo primero que piensen. A ver. Un modelo aseguró en sus gustos y compras, un creador de contenido. Bueno, súper. Yo estuve indagando un poco con amigos, con familiares, incluso con clientes, y hay muchos términos que se vienen a la cabeza cuando empezamos a hablar de estos personajes que son los influencers. Entonces están, digamos, desde esas personas que se dedican a crear contenidos hasta este otro término que son personas con miles de seguidores, modelos, celebridades, gente que es linda y ya. Gente que baila en redes sociales, bueno, una infinidad de cosas, pero es importante que entendamos que más allá de eso, en realidad, la palabra influenciadora a lo que se refiere es personas que tienen algún tipo de nivel de influencia en las decisiones o en el pensamiento o en las acciones de otra persona o de otra cantidad de personas. ¿Listo? Entonces con ese concepto básico vamos a empezar a hablar de todas estas personas que empiezan como a aparecer en nuestros teléfonos y en nuestros radares desde hace un tiempo para acá. Aquí puse algunos, puse a Lele Pons, puse a Luisa Fernanda W. O sea, yo me imagino que conocen algunos de los que están en esta pantalla, pero obviamente hoy en día hay un montón. Estos digamos que son unos bastante conocidos, pero yo creo que lo importante aquí es empezar a pensar cómo empezó todo esto, ¿no? La idea de uno poder entender un tema es entender un poco de dónde viene todo esto y cómo se fueron dando las cosas para que hoy en día el influencer marketing sea pues algo tan importante, ¿vale? Entonces empecemos por el principio. Empezamos más o menos con el auge del internet por ahí en los noventas, que obviamente no es como el internet que conocemos hoy en día, pero que sí nos da como un nivel de conectividad mucho más grande, un nivel de acceso a la información, pues mucho más grande, mucho más rápido, mucho más efectivo. Sin embargo, es más o menos en la década de 2010 cuando empieza, digamos, un concepto que se llama la web 2.0. La web 2.0 básicamente se refiere a esta web en donde se fomenta ese intercambio rápido de información entre los usuarios, ¿vale? Y los medios digitales empiezan a centrar su diseño y su performance en la experiencia del usuario. Entonces ahí es donde empiezan a nacer algunas redes sociales, Facebook ya existía, ya empezó Instagram también, los blogs, los wikis que son como espacios de foros y de información en general, y empezamos a sufrir como toda una transformación digital. Más o menos en el 2014 es cuando Google se posiciona como un motor de búsqueda confiable. Entonces empiezan a tomar forma unos conceptos nuevos que son las keywords o palabras claves y herramientas como el SEO y el SEM, que es el posicionamiento de palabras claves, sea pago en el caso del SEM o sea orgánico o sea no pago, en el caso de SEO, en donde digamos que la idea de esto era precisamente darle una importancia o un peso a la palabra clave de manera que yo pueda encontrar el contenido que sí me interesa más rápidamente. Entonces Google empieza a dar como lugar a que más personas sean encontradas. Y si a eso le sumamos, digamos, la facilidad, por ejemplo, de abrir un blog o de abrir un canal de YouTube o de abrir redes sociales que empezó a aparecer, pues entonces todo empieza como a coger forma en este sentido. Luego entonces hay un auge de los smartphones, ¿no? Nos despedimos del BlackBerry, nos despedimos del Motorola de tapita y empezamos a utilizar estos smartphones con una pantalla mucho más grande que hacía que la manera de consumir contenido pues fuera distinta, ¿no? Y empezamos a ver un auge en las redes sociales y a que empezara como a evolucionar en la manera en que las utilizamos hoy en día. También empezamos a ver un cambio en la forma en que consumimos el contenido y esto le da paso a que empiecen a nacer las primeras formas del marketing de contenidos y con eso los influencers, ¿listo? Entonces vamos como a repasar punto por punto muy rápidamente. Llega la web 2.0, cambia la interacción de los usuarios en la web porque ya no es solamente, digamos, quien se mete a buscar algo en internet, quien recibe la información, sino que los usuarios empezamos a tener un rol distinto, ¿no? Empezamos a opinar, empezamos a dejar comentarios, empezamos a tener un rol diferente en donde ya hay una comunicación bidireccional. Entonces no es algo que viene solamente desde quienes publican los contenidos hacia nosotros, sino que ya se convierte en una conversación en donde yo puedo opinar, en donde yo puedo preguntar y empiezo a tener una, digamos, una mirada distinta, perdón, de los contenidos. A eso le sumamos la falta de contenido interesante, ¿no? Y la falta de disponibilidad para la transmisión a una hora exacta y con esto me refiero a los medios tradicionales, ¿no? A la televisión. Y aquí me gusta volverme como un ejemplo que me gustaría pensar que muchos lo vivimos y es que tenemos solamente RCDN y Caracol, ¿listo? Y me acuerdo mucho que cuando yo era chiquita, el plan con mis papás varias veces era ver el Titanic y ponían el Titanic un fin de semana y era el sábado una parte y el domingo era otra. Entonces miren cómo uno se programaba para el medio tradicional y no al contrario. Digamos que eso se le suma a que esos medios tradicionales empiezan a caer precisamente como por esta revolución de los contenidos a través de los medios digitales y una generación como la nuestra, que somos los milenials, que queremos todo ya. Nosotros no esperamos, nosotros todo lo queremos ahí, hecho, disponible, inmediatamente. Hay una facilidad para abrir sitios web, hay facilidad para abrir cuentas de redes sociales y empezamos a hacer uso de estas herramientas de una manera muy, muy distinta. Y aquí es cuando entra el marketing de contenidos y aquí les puse una, digamos, un concepto que lo debía haber puesto en negrita, pero es la economía de la atención. Y esto todavía se ve, ¿no? Porque todo el tiempo como empresas o como emprendedores o agencias o lo que seamos, estamos en constante lucha de eso, de encontrar la manera de coger la atención de nuestro usuario, ¿listo? Y que me preste atención a mí y no al de al lado que probablemente lleva más tiempo o que tiene más plata que yo. Entonces, eso empieza una guerra por la atención del usuario. Y en este sentido, ya empiezan a surgir unas personas que empiezan a hacer uso de estas herramientas, blogs, redes sociales, con un cierto propósito que con el tiempo se van convirtiendo en líderes de opinión. Entonces, son personas que empiezan a hablar de un tema porque les gusta genuinamente y ustedes pueden devolverse y de pronto buscar alguna entrevista de algún influenciador y la mayoría va a decir, no, es que yo un día subí un video maquillándome porque a mí me encantaba el maquillaje. Y entonces, así empezó todo. No, es que yo un día subí un video haciendo un chiste porque a mí me gusta contar chistes. Y así empezó todo. Entonces, miren que todas estas personas que empezaron a hablar de distintos temas lo hicieron, digamos, desde un punto muy genuino y eso venden. Las cosas genuinas y las cosas que son reales venden. Y empezaron a convertirse en líderes de opinión de su tema o de su nicho. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos a ver los youtubers, los instagramers, los twitteros y uno que a mí me encanta y que quiero que lo dejen ahí en remojo y que lo dejen en una parte, pues, de su cerebro por aquí guardado, que son los tiktokers. Entonces, vamos a tenerlos por aquí presentes y más adelante vamos a hablar de ellos. Pero aquí empiezan a nacer como estos nuevos roles y estas nuevas profesiones y estas personas que empiezan como a incursionar en temas, pues, que antes no se veía. Entonces, ya hablando más específicamente del influencer marketing. ¿Por qué empieza a tomar fuerza esto? Las marcas se dan cuenta de que estas personas que hablan con esta honestidad y con este tono tan directo y tan real hacia sus usuarios, cuentan con mucha más credibilidad que ellos. Es una comunicación bidireccional. El tema de la conversación empieza a tomar muchísima fuerza y es todo esto de las interacciones en redes sociales. Probablemente yo hace unos años que empezó, no sé, el Mindo en Instagram, yo le podía escribir y probablemente el Mindo me iba a responder. O si Pautips, que hablaba de maquillaje o habla de moda y maquillaje, yo le podía escribir a Pautips y le podía comentar, Pautips, ¿dónde es tu labial? Y ella probablemente me iba a responder. ¿Listo? Cuando apenas arrancaron y, digamos, no tenían esta masa de gente que tienen hoy en día. Entonces, era una comunicación directa con el usuario que las marcas no tenían. Luego hay un tema de imparcialidad, ¿no? Inicialmente los influencers hablaron o empezaron a hablar de productos, de servicios desde un lugar, pues, como lo decíamos, muy genuino, ¿no? Decían, es que esto me gusta porque es que me parece que es bueno y porque lo conseguí, el precio es buenísimo. Con una imparcialidad en donde no había, digamos, un pago de por medio. Así que les creíamos. Les creíamos porque se sentía muy genuino. Luego había un tema de segmentación efectiva. Si Pautips habla de maquillaje, pues, su público es gente que le gusta el maquillaje o que se maquilla. Si Sasha Fitness habla de comidas saludables es porque la gente que la sigue le interesa este tema. Entonces, empezó a haber este tema de segmentación que los medios tradicionales no ofrecían. O sea, a mí me podían poner un comercial a las 7 de la noche después de las noticias, que es el prime time, y lo ve mi abuelita, lo ve mi mamá y lo veo yo. Y somos tres generaciones completamente distintas y con gustos y con comportamientos de compra totalmente distintos. Por otro lado, estas personas se perciben como iguales o se percibían como iguales, mientras que las marcas siempre las habíamos percibido como un ser superior por allá que nunca nos iba a parar bolas, sino que la marca siempre le decía al consumidor qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Es decir, ellos nos decían cómo teníamos que hacer todo. En cambio, con el influencer marketing, el consumidor toma otro rol en donde es un poco más crítico, tiene más poder, se siente escuchado y siente que ya tiene una opinión que es valiosa. Entonces, ¿qué ofrecen los influencers? Ofrecen esta empatía, esta seguridad, la confianza de lo que esta persona me está diciendo puede llegar a ser cierto. Pero también, con el paso del tiempo, empiezan a ofrecer como un rol aspiracional. Yo empiezo a ver cómo la señora de al lado empieza a subir unas fotos de cierta manera y empieza a hablar, no sé, de temas de maternidad. Y yo veo dos años después cómo ahora sus fotos son perfectas y todo lo tiene bajo control y todo se ve precioso. Entonces, uno dice, uf, yo quiero ser así. ¿Listo? Entonces, hay un rol aspiracional que empieza a jugar ahí. Hay una comunicación entre iguales y hay un concepto que se llama el Me Too Moment y es cuando vemos algún contenido o algún lo que sea y decimos, uf, a mí también me pasa eso. Yo también he estado así. Yo también me he sentido así. Y eso lo logran mucho los influenciadores. También hay un tema de humanización, ¿no? Ya no es un comercial de acción lavavajillas mostrándote una esponja que pasa por una olla súper engrasada y de repente todo queda súper brillante, sino que hay un storytelling detrás. Hay una señora o una mujer que se dedica a su hogar y tal y que es la persona que te está mostrando la esponja o el jabón que sí sirve. ¿Listo? Entonces, empieza como a personificar este mensaje que antes las marcas no lograban hacerlo tan bien con los comerciales súper producidos y todo esto. También hay un buen nivel de reconocimiento, de consideración, porque si yo le creo a esa persona que me está hablando, pues es más probable que yo considere comprar esta marca. Nuevamente, el tema de segmentación también juega un rol importante. Y este rol distinto del usuario, más crítico, con más control, que no solamente es bueno para el usuario, sino también para las marcas, porque es que, listo, yo como usuario puedo participar, me siento más importante, check. Pero una marca también puede sacar muchos insights, si es juiciosa, de la interacción de los usuarios en redes sociales. Si yo como marca soy juiciosa y me pongo a ver qué es lo que la gente está hablando de cierto tema o de cierto producto, pues yo de ahí puedo sacar información que antes únicamente se sacaba con, digamos, metodologías tradicionales como un focus group o una encuesta que siguen siendo metodologías muy válidas como para temas un poco más concretos. Pero hoy en día puedo sacar información mucho, mucho más fácil y empezar como a perfeccionar producto, empezar a perfeccionar la comunicación, empezar a perfeccionar varias cosas que me van a hacer como mejorar la comunicación con mis usuarios, ¿vale? Vamos a hablar entonces un poco de las categorías de los influencers, porque influencers hay muchos juntos, pero no revueltos. Entonces, dependiendo de la cantidad de seguidores, podemos categorizar a los influenciadores. Entonces, aquí lo puse de mayor a menor. Están las celebridades, pues, un Lionel Messi, una Shakira, un ser inalcanzable que tienen millones y millones de seguidores. Tienen un muy buen alcance, es decir, le llegan a un gran número de personas, pero pues tienen unos costos exorbitantes. O sea, ¿quién le puede pagar a Lionel Messi? Adidas. La señora de la esquina, ni loca. Luego están los mega influenciadores, que también tienen millones de seguidores, o sea, más de un millón de seguidores. Pero la diferencia con las celebridades es que las celebridades ya, digamos, tenían un reconocimiento antes de los medios digitales. Es decir, las celebridades migraron y algún día Messi se abrió su Instagram, pero Messi ya era famoso. Carolina Cruz ya era presentadora de Muy Buenos Días, ya todos la conocíamos. Mucho gusto, Carolina Cruz. Chum, abriste tu cuenta de Instagram. Pero hay otros influenciadores como El Mindo, como Luisa Fernanda W, como Yuya, bueno, varios influenciadores que empezaron su camino únicamente a través de estos medios digitales. Entonces, ellos son a los que llamamos mega influenciadores, que nuevamente tienen un alcance muy alto, alcanzan un gran número de personas, pero pues también son muy, muy costosos. Luego están los macro influenciadores, que van de 100.000 seguidores hasta un millón. Tienen un costo alto. El alcance también es muy alto, pues no es tan alto como el de Messi, pero también tienen un muy buen alcance. Pero a medida que vamos bajando en este funnel, pues vamos como viendo a personas que son más de nicho. ¿Listo? Los micro influenciadores son, por ejemplo, los que van de 10.000 a 100.000 seguidores, y son personas que probablemente viven en la ciudad que ustedes viven, o que no se dedican full a ser influenciadores, sino que tienen otro tipo de trabajos, pero se dedican a crear contenido y también, digamos, que reciben dinero por él. Y luego están los nano influenciadores, que van de 1.000 a 10.000 seguidores. Y aquí no pongo foto y no pongo nada, porque probablemente es la persona que usted tiene al lado en este momento. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Tienen un alcance bajo. Sí, tienen un costo bajo, pero el nivel de enganche o el nivel de credibilidad es mucho más alto. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poco como las desventajas y las ventajas entre, digamos, más seguidores tengan las personas versus cuando no tienen tantos seguidores. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que dejaran por aquí detrás en el cerebro el término de TikTok? Entonces, vamos a hablar un poco de TikTok. TikTok es una red social china que arrancó en el 2016, pero aquí en Colombia se popularizó en el 2020. ¿El 2020? Sí, señores, plena pandemia. Y esto se le suman, digamos, varios ingredientes importantes. Y es mucho aburrimiento, mucho tiempo libre, porque a pesar de que en cierto punto alcanzamos esa nueva normalidad, sí hubo un periodo de largo de tiempo en donde el confinamiento nos tenía como que si no nos habían despedido, pues uno estaban trabajando desde la casa, pero en realidad no estaban haciendo nada. Bueno, había muchísimo tiempo libre. Y llega TikTok con un algoritmo revolucionario y con nuevos formatos. Entonces, llega TikTok con un formato y en esta parte me voy a refirir a formato como el formato de video vertical y un formato corto, que eran 15, 20 segundos. En ese momento, un minuto ya era demasiado para TikTok. Y un algoritmo revolucionario porque cuando ustedes abrían TikTok, ahorita hay una pestaña adicional, pero en ese momento era solamente una pestaña que era para ti y otra que era seguidos, como los amigos que yo seguía. Pero la pestaña inicial que aparece es para ti. Y en el para ti, yo veo un montón de gente que en mi vida había visto. Jamás. Pero el scrolling, que es como esta acción de ir pasando el dedo y subiendo y subiendo y subiendo en el celular, pues como que ya toma otro sentido. Estamos viendo un formato nuevo y con una, digamos, con una vibra muy, muy fresca, ¿no? Veníamos de Instagram, que es una red social supremamente superficial, en donde todo se tiene que ver lindo, en donde todo se tiene que ver perfecto. Y empezamos a ver TikToks con personas que tenían el cuarto desordenado detrás, con personas que no tenían el baño perfectamente limpio, con personas que hacían recetas de cocina y tenían la tablita para picar terrible que todos tenemos en la casa desde hace una eternidad. ¿Listo? Entonces era una red social que era más que todo utilizada por los más jóvenes, en donde la gente bailaba, hacía lip sync, que es como estos audios en donde uno, pues, dice lo que dice el audio y parece que uno hablara. Había este contenido de humor, pero todo hecho por gente que nunca en tu vida habías visto. Y esto le dio como un nuevo significado a la viralidad. Ya había contenidos que eran virales en otras cosas, con gente famosa, con lo que quieran, pero de repente la viralidad empezó a ser un concepto que era alcanzable para mortales como ustedes que están sentados y como yo, para gente como nosotros que no es famosa, para gente como nosotros que no somos Kim Kardashian. Entonces esto como que empieza a cambiar las redes del juego muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con esta viralidad? Le da la posibilidad a un montón de jovencitos y de milenias de ser vistos, de que puedan mostrarle al mundo, porque es literalmente al mundo. A mí me pueden ver en China, me pueden ver en España, me pueden ver en Estados Unidos, gente que ni me conoce. Pero que si le gusta o si muestra cierta interacción con el tipo de contenido que yo hago, TikTok se lo va a seguir mostrando. Entonces yo le podía mostrar al mundo lo que a mí me gustaba, lo que yo sé hacer, en lo que yo soy buena. Y encima de eso, pues empieza como a jugar este rol importante, esa dopamina que nos da cada vez que nos dan un like en redes sociales, porque yo sentía que a los demás les gustaba lo que yo hacía o lo que yo era. Con un video que grabé en la sala de mi casa o en mi cuarto desordenado con mi celular. En un inicio, el algoritmo de TikTok se basaba mucho en cantidad versus calidad. O sea, había un montón de personas que subían tres, cuatro videos diarios haciendo bobadas y se viralizaban. Y era mucho lo que consumíamos en la pandemia. Ya no funciona así, la cosa ya es distinta, es mucho más complicado y es más complejo precisamente por la cantidad de personas que han ingresado como en esta red social. Entonces ya, digamos, la cosa es mucho más exigente, pero en ese momento era así. Y ustedes hoy pueden ver gente que es súper, súper famosa, que hace tres años no era nadie reconocido. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque es importante que entendamos por qué el rol de los influenciadores es tan importante y por qué hay tantas personas, digamos, del común que quiere aspirar a ser ellos. y hay un estudio que muestra qué quieren ser los jóvenes y los niños hoy en día en Colombia y en Latinoamérica. Los niños no quieren ser abogados, los niños no quieren ser médicos, los niños no se les pasa por la mente ser astronauta, jamás. Los niños quieren ser youtubers y quieren ser influencers. Quieren ser como esas personas que están allí, que ustedes están viendo ahí en esa pantalla. Aquí les puse como el mapa de este estudio y pueden ver que el único país que quiere ser otra cosa que es Businessman como una persona de negocios es Brasil y la Guyana francesa quieren ser abogados. De resto, Ecuador quiere ser influencer, Colombia quiere ser influencer, Venezuela quiere ser influencer, Chile quiere ser youtuber, o sea, miren la magnitud de esto. Entonces, TikTok se convierte en una herramienta para que todos esos países nos podamos acercar a hacer eso que tanto queremos ser. ¿Listo? Entonces, más allá de ser una red para bailar, para subir bobadas, para subir chistes, para hacer lip sync, TikTok se empieza a convertir en una plataforma de visibilidad en donde todos podemos hacer eso que tanto añoramos. Y aquí es donde empezamos a hablar del UGC content y aquí pongo en auge y ahorita les voy a explicar por qué. Pero el UGC content o el contenido generado por el usuario empieza como a surgir en estos nuevos formatos de video que nacen en TikTok. Que ya luego Instagram se adaptó y sacó los reels, buenísimo. Que ya luego YouTube dijo, mi madre me quedé y sacó los shorts, maravilloso. Pero quien tiene la mayor participación y ha tenido el mayor crecimiento en términos de usuarios es TikTok a nivel mundial. Entonces, aquí los usuarios empiezan a generar contenido de manera muy genuina igual, interactuando con sus productos favoritos. Entonces, vemos nuevos formatos. Entonces, está el Get Ready With Me, que es cuando las niñas empiezan a decir, me voy a poner esto y me voy a poner este pantalón porque es que voy a ir al supermercado. Y este pantalón es de Sara y esta blusa es de Stradivarius y este labial que me voy a poner es de tal. Niñas que no son famosas pero que digan cómo compartir esa información. O Story Time de cuando me encontré a Messi en el aeropuerto y Antonella me saludó. Probando productos del Dolar City. Acompáñenme en un día como médico y vamos a ver todo lo que voy a hacer. Y a nosotros nos encanta. Nos encanta porque nos encanta el chisme y porque nos encanta ver lo que hacen otras personas y nos encanta ver cómo otras personas interactúan con productos y cómo nos dicen que son buenos o que son malos sin que nosotros lo tengamos que probar primero. Y les creo a ellos porque nadie les está pagando por eso. Entonces empieza a nacer como esta nueva generación de famosos entre comillas pues que se dedican a crear contenido. Entonces ¿qué pasa con el UGC Content? Nuevamente es un auge no es el nacimiento porque es que el user generated content o el contenido generado por el usuario ya existía y era cuando usted va a un restaurante y le toma foto a la pizza y se la manda al WhatsApp de la familia o la ponemos en historias eso es contenido generado por el usuario. Es el contenido que cualquiera de nosotros puede generar y estamos mencionando y estamos dando a entender que es de una marca específica. O para irnos incluso más atrás yo me acuerdo de cuando yo estaba en la universidad tal vez fue el año en que me tocó hacer sinergias y de pronto alguno conoce el evento Coca-Cola hizo la campaña de Share a Coke a nivel mundial y era una maquinita que te imprimía o sea que tú le ponías el nombre a la maquinita y salía la Coca-Cola Mini y la etiqueta tenía tu nombre y todos éramos felices tomándole la foto y subiendo la foto a Instagram de nuestra Coca-Cola con el nombre. Entonces todos sin darnos cuenta le estábamos haciendo una publicidad gigantesca a Coca-Cola entonces todo este contenido ya existía solo que no nos dábamos cuenta no sabíamos que lo estábamos haciendo ¿listo? Entonces ¿cuál es la revolución y la evolución de esto? Es que a través de este tipo de contenido podemos conectar con más personas de manera orgánica es decir de manera que no es paga y son personas que se muestran reales que se muestran vulnerables que muestran que se equivocan que se muestran como pues humanas y los humanos conectamos con humanos si ustedes lo piensan en los inicios de Instagram no es como que Coca-Cola se abrió una cuenta a ver qué pasaba las redes sociales nacieron para conectar a personas con personas lo que pasa es que por la forma en que interactuamos con las redes sociales como empezó a haber este tipo de contenido pues las marcas les tocó adaptarse y empezar a incursionar como en estos medios digitales entonces con el UGC empieza como esta revolución de nuevos influenciadores que no son Kim Kardashian que no son Lionel Messi y no tienen millones ni miles ni cientos de seguidores ¿listo? entonces para dar a entender un poco cuál es la diferencia o cómo cómo aplica este contenido a las marcas yo los invito como a jugar este jueguito de dos diapositivas muy cortitos aquí en la imagen de la izquierda vemos a David Hasselhoff de guardián de la bahía y entonces el hombre hace un comercial con Clorox eso es en Estados Unidos pero hagamos que es aquí el hombre hace un comercial con Clorox en donde le está limpiando su cocina con toallitas de Clorox muy bien David Hasselhoff te felicito veo que usas Clorox pero ¿qué pasa cuando yo veo este video? con un simple sí o no te voy a decir qué productos de limpieza compres y cuáles no vámonos no, no, no sí, sí y sí papacito el mejor de los mejores ya saben ya sé que los mexicanos amamos fabuloso pero ahorita no lo puedes comprar así que mejor compra Pine Soul y este es un desinfectante este es solo un limpiador si te cacho comprando Windex en la tienda te voy a dar un manazo mejor compra este y vas a ver qué diferencia bueno, lo voy a pausar ahí porque creo que ya entendimos la idea y les voy a dar un poquito de contexto Vanessa Amaro es una chica que hace TikTok y ella es una mexicana que vive en Estados Unidos y se dedica a limpiar casas y la primera vez que yo vi a Vanessa Amaro era en plena pandemia y ella subió un video de cómo limpiar ese jabón que se queda pegado en la ducha y yo dije Dios, esta mujer es Dios esta mujer es la maravilla ¿a quién le creen ustedes? a David Hasselhoff que en su vida ha limpiado la cocina que en su vida ha limpiado una tablita para cortar o le creemos a Vanessa que se dedica a limpiar casas obviamente Vanessa hoy ha evolucionado Vanessa sigue dedicándose a limpiar casas y aquí lo digo ya modo de chisme porque yo la sigo pero Vanessa ya hizo tanto contenido de este tipo en donde recomienda cosas y en donde la gente ve que una persona que se dedica a limpiar recomienda productos de limpieza o dice cuáles sirven y cuáles no y ahora ya hay una marca americana que se llama Scrap Daddy que es productos de limpieza y esponjas que tienen una carita feliz y ella es su primera influenciadora en Estados Unidos se ni siquiera había utilizado a nadie más y la marca ha crecido un montón y ella sigue haciendo este tipo de videos hoy en día ella sigue limpiando casas tal vez en menor proporción pero es para que veamos como el poder de el contenido generado por el usuario un simple este es una publicidad de Intex que es esta marca de colchones inflables muy bonita la foto se ve súper cómodo pero bueno digo hombre algo de Photoshop debe tener ahora miremos esto favorito de Amazon para blogar este colchón inflable automático cuesta menos de 100 dólares incluye un cabecero haciéndolo lucido y sentir como una cama real y se puede desinflar por sí solo para doblarlo de forma muy compacta ¿cuánto duró este video? o sea dura 15 12 segundos si mucho este es un es un creador de TikTok que se llama Fernando Recomienda y básicamente el hombre lo que hace es recomendar productos que se pueden comprar en Amazon en este video él ni siquiera menciona a la marca Intex en ningún momento al final tal vez cuando lo está guardando en la bolsita y tal se ve un poquito la marca pero de resto nunca lo menciona ¿qué pasa? que cuando yo entro al perfil de Fernando que me dicen vean en mi perfil pueden encontrar este producto pues a donde me dirigo al link de Amazon en donde yo puedo comprar este colchón Intex ¿se sintió como publicidad? no es un man que está utilizando un colchón y yo digo maravilloso o sea está en una casa que probablemente se ve como la mía en donde hay una cortina que parece a la de mi casa y una persona que habla como yo entonces miren miren como lo lo poderoso que puede llegar a ser esto y que al final eso lleva a una compra que seguramente a Fernando Algo le van a pagar por haber hecho ese video es una persona que ya cuenta con una audiencia pero empezaron simplemente compartiendo este tipo de contenido entonces ¿qué ofrece el UGC? ofrece la interacción con el usuario y ofrece nuevamente esta honestidad que los influenciadores tradicionales y que tienen ya millones de seguidores ya perdieron porque es que ya sabemos que si Carolina Cruz usa la licuadora Cali pues amiga eres embajadora de Cali no te creo nada cuando te haces un batido Carolina por Dios pero a Fernando yo sí le creo que cumple el colchón a Vanessa yo sí le creo que utiliza Clorox ¿listo? entonces vuelven a ofrecer como esta honestidad y esta credibilidad que los influenciadores tradicionales pues pocos la conservan o que la conservan como en unas medidas muy muy chiquititas entonces son personas que hablan como yo son personas que se ven como yo son personas cuyo digamos espacio se ve como el mío entonces ya no son esos comerciales súper producidos que veíamos antes y que yo decía mamá mi cocina es un desastre sino que Vanessa también vive en una casa y tiene tres hijos y todo se parece a mi realidad entonces ¿con qué tengo más empatía yo? ¿listo? hay poca producción hay originalidad y esto le da una frescura al contenido muy importante entonces ¿cómo utilizan las marcas? porque es que las marcas ya lo están utilizando no solamente a través de los perfiles de estas personas que crean contenido sino ellos mismos desde sus anuncios en redes sociales etcétera entonces ¿cómo lo utilizan? pues haciendo publicidad que no se ve como publicidad entonces hay tres caminos por un lado puede llegar el creador de contenido UGC y ya hay personas que se dedican a esto y le escriba la marca hola Clorox soy creadora de contenido UGC puedes ver en este perfil o en este link mi portafolio y los videos que yo sé hacer y entonces la community manager o la persona encargada en Clorox dice ve miremos y decide si contactar o no a la persona ¿vale? ahora les voy a mostrar como un ejemplo de cómo esto se ve desde el lado de la marca luego hay otro camino en donde la marca hace la labor de buscar a estos creadores de contenido entonces por ejemplo hoy en día en TikTok la plataforma ha evolucionado un punto tal en que se está convirtiendo en un motor de búsqueda entonces muchas personas en sus nombres del perfil de usuario ponen por ejemplo Mayra UGC content creator Mayra UGC ATI creadora de contenido UGC ¿qué pasa? que utilizan la palabra clave UGC 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 entonces el día en que no sé soñemos Adidas está buscando creadoras de contenido UGC se va a meter la persona encargada de TikTok y va a poner UGC y va a salir Mayra creadora de contenido UGC y va a salir ATI UGC y bueno hoy en día hay un montón así que no está tan fácil por si les llama la atención pero digamos que ese es como otro camino que utilizan las marcas para poder contactarse con estas personas que hacen este tipo de contenido y luego hay otro hay otro camino y es que ya hoy en día hay agencias que se dedican como a ofrecer estos servicios si quieren al final podemos chismosear algunas y nos queda el tiempo ¿vale? perdón entonces ¿qué pasa? que estos creadores de contenido solamente necesitan saber hacer videos conocer los formatos y con formatos me refiero al tipo de video de formato corto y en formato vertical y también a las digamos a los ejes temáticos que se tratan dentro de la red social el story time la tendencia el baile divertido el audio en tendencia necesitan ser creativos tener un celular que a ver mi abuelita tiene un celular smartphone y pues saber utilizar herramientas básicas de edición que hoy hay las que quieras oye Canva Capcom cosas que te puedes descargar en tu celular y con eso puedes hacer muy buen contenido y estamos hablando de que estos creadores de UGC por lo general también hay personas que son un poco mayores pero por lo general son gente joven gente más joven que probablemente todos los que estamos acá entonces como dice mi abuelita esa gente ya viene con el chip desde que nace y empiezan a utilizar estas herramientas y a entender como esta lógica muy muy fácilmente entonces les voy a mostrar aquí dos ejemplos este de video de la izquierda no sé por qué me quedo sin audio pero son dos ejemplos distintos ¿listo? este es un anuncio que a mí me apareció en Instagram de una marca que se llamaba InMarket o iMarket que vende estos micrófonos ¿listo? que se conectan al celular lo voy a poner play para que vayan viendo pero es básicamente un unboxing ¿listo? la persona está abriendo el micrófono y quién es ella ¿quién sabe quién es ella? nadie sabe quién es ella pero ella empieza a explicar cómo funciona el producto cuándo se puede utilizar cuál es el contexto a mostrar cómo sale la cajita etcétera ustedes se meten al perfil de iMarket o InMarket no veo bien el nombre no tienen una sola publicación solamente están haciendo publicidad con este tipo de contenido que si yo estoy distraído y estoy simplemente scrolleando yo pienso que es de alguien que en verdad me está ofreciendo o me está recomendando el micrófono ¿listo? y lo utilizan simplemente para dirigir a estas personas a la página web por donde hacen la venta ahora este caso de la derecha para darles contexto Grace Wells es una creadora de contenido de TikTok que ella a ver ella es como una productora audiovisual más o menos ¿no? pero algo muy poco elaborado entre comillas es decir ella no tiene un estudio como los que tienen las grandes agencias sino que hace las cosas desde su casa tiene utilería y este tipo de cosas pero entonces ella empezó a hacer como una dinámica muy chévere y es que las personas le comentaban como yo te compraría un huevo o sea un huevo y entonces ella mostraba y decía o sea leía el comentario como lo ven aquí en la pantalla pone el comentario en pantalla y dice que te compré un huevo como así y pum y ahí cortaba y empezaba como a mostrar cómo es ese proceso de creación de los anuncios o de los efectos audiovisuales que ella podía hacer desde su casa entonces este es un ejemplo en donde aquí voy a hacer un poquito de zoom y es miren quién le comenta L'Oreal Paris USA aquí abajo dice colaboración de pago entonces pueden ver que esto es un anuncio de L'Oreal Paris entonces solo como para que lo puedan chismosear y vean que ella por ejemplo no es una creadora de contenido de maquillaje ni de bienestar ella habla de cómo hacer videos con una cámara cómo poner un escenario de cierta manera para poder hacer algo que se vea como un comercial I would buy eye serum from you that's oddly specific so for this commercial I really wanted to show off the cooling massaging applicator of L'Oreal's hyaluronic acid eye serum for the first scene I painted a custom L'Oreal fridge and I bought some dry ice dry ice is both very cool and very cold it's negative 110 degrees Fahrenheit next I need to showcase the two key ingredients of the serum hyaluronic acid and caffeine hyaluronic acid is super hydrating so throughout the rest of the video I incorporated lots of shimmering iridescent surfaces and water here's the final ad let me know what do you think bueno entonces así son los videos de ella y si lo notaron si de pronto digamos entendían lo que ella decía ella decía no y voy a utilizar esto y tengo que hacer este efecto porque es que el serum de L'Oreal tiene no sé qué cosa que hace que tus ojos hagan tal otra y entonces o sea a lo largo del video a pesar de que ella no estaba diciendo es que yo utilizo el serum de L'Oreal es que yo todos los días no para nada ella estaba en lo suyo pero estaba mencionando los beneficios de un producto ¿listo? eso es una pauta o un anuncio hecha con contenido de UGC entonces aquí hay algunas cifras que las pueden echar una mirada pero no me voy a detener en cada una pero es como del impacto que tiene esta tendencia y es por ejemplo esta de la segunda a la derecha el 70% de los consumidores confían más en la opinión de un usuario que en los mismos mensajes de la marca el número 4 el 84% de los usuarios Millennial afirman que el UGC influye en sus decisiones de compra online entonces ¿qué pasa? que al final el UGC es como escuchar un testimonio de alguien que utilizó un producto si ustedes ven un comercial en televisión listo está allí y ya digamos que cumple un objetivo de reconocimiento y de alcance pero si viene mi mamá o mi abuelita a decir ve compré un jahondelarosa maravilloso pues ya o sea eso es todo lo que yo necesito para comprar o para al menos considerar comprar entonces es como la importancia del tema de los testimonios aquí vamos a hablar un poquito de cuánto cuesta y estas son cifras como muy de referencia y de algunas cosas porque esto varía muchísimo especialmente en el tema de influencers tradicionales ¿listo? recordemos que hay influencers mega celebridades micro macro etcétera como una cantidad de categorías y el precio de sus contenidos va a variar de acuerdo a esto pero un post de un mega influencer o sea subir una foto te puede costar 10 mil dólares o más dependiendo de la persona que sea obviamente esto puede ser en un contexto de Estados Unidos en Colombia en estos días estaba escuchando un podcast de Santiago Alarcón que es el de El Manes Germán tiene un podcast muy bacán se lo recomiendo meterse al rancho se llama y él estaba hablando con un influenciador que se llama Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta es un man que tiene como 1.6 millones de seguidores en Instagram y el hombre decía vea yo por una historia por subir una historia y mencionar una marca cobro 6 millones de pesos entonces ojo ahí como a la cifra porque claro es gente que tiene tanto alcance que tiene tanta visibilidad que ya tienen como este poder de negociación otras formas como de negociar con los influencers u otros medios de pago por decirlo así son los caguis entonces yo le puedo decir no señorita no es que yo tengo un hotel entonces yo le voy a regalar la estadía le voy a regalar el consumo vaya con su novio con su mamá con su abuela pero me sube por favor unas historias me sube un reel un tiktok etcétera ¿listo? o yo le puedo decir no yo te pago una plata pero el resto te lo doy en cante te lo doy en producto ¿vale? eso va a depender mucho sobre la negociación hay otra parte que es u otra digamos modalidad que es el porcentaje sobre la venta entonces cuando ven esas historias en donde dicen ay con el código María Paula pueden obtener un porcentaje de descuento entonces todo en marketing digital digamos que la magia de eso es la trazabilidad entonces si yo hago un código de descuento para un influenciador y se me registraron no sé 10.000 compras con ese código pues yo sé que de 10.000 compras yo le tengo que reconocer un porcentaje al influenciador y ese puede ser el acuerdo que yo tenga con él o también puede haber presencia en eventos los influenciadores a pesar de ser tan fuertes en un medio digital pues son también muy fuertes en un tema físico ¿no? entonces yo puedo organizar un evento un lanzamiento del producto un meet and greet con este con no sé con calle y poche y entonces yo le pago a esa persona por estar allá pero en realidad no tiene que subir nada o sea simplemente con el hecho de yo poder crear mi contenido como marca diciendo que vino el mindo a mi evento pues eso ya es ganancia ¿listo? en cuanto a los creadores de UGC el costo por promedio de un TikTok te pueden cobrar 200.000 300.000 pesos por hacer un video y un video bien hecho o te pueden decir no pues yo voy a una sesión de fotos para tu marca no sé tienes un restaurante entonces necesitas sacar unas fotos necesitas gente que esté comiendo yo voy te cobro 750.000 pesos entonces miren la diferencia en el costo de las cosas y ya vamos a ver también como las ventajas y las desventajas de cada uno porque obviamente digamos que tienen objetivos distintos ¿listo? también puede haber un tema de canje no mira no te va a pagar nada pero te va a mandar maquillaje por no sé por un mes ¿listo? y me haces estos videos co-creación entonces es cuando por ejemplo las marcas lanzan algún tipo de concurso y dicen oigan necesito rediseñar mi logo necesito rediseñar mi eslogan y entonces voy a abrir un concurso y al más creativo pues va a ser el creador de mi eslogan o voy a hacer un plato de autores en mi restaurante entonces el más creativo tal y tal y bueno es como una cuestión más de reconocimiento o puede haber una negociación mixta nuevamente te pago una plata en canje perdón una plata plata y el resto te lo pago en canje ¿listo? entonces perdón ¿qué es mejor? el influencer tradicional o el creador no es que el uno sea mejor que el otro simplemente cumplen digamos roles y objetivos distintos un influencer tiene varias ventajas y es que tiene mucho alcance tiene una mayor variedad de los formatos es decir yo a un influencer le puedo decir oye haz una historia haz un reel haz una publicación haz un tiktok etcétera porque al tener este reconocimiento pues yo sé que constantemente hay personas que ya lo están viendo ¿listo? y que me sirve en cualquier formato pues dependiendo de la estrategia que yo quiera tener pero a un creador UGC pues de pronto no me sirve tanto que suba la historia porque pues puede que tenga solamente no sé 700 seguidores entonces no va a ser tanto el impacto ¿listo? ¿cuál es la desventaja? pues que tiene unos costos altísimos y cada vez son más altos y también que la relación entre el engagement y la credibilidad es inversamente proporcional al número de seguidores entre más seguidores tenga y entre más celebridad tenga perdón más celebridad sea pues digamos que menos engagement voy a tener ¿cuál es el engagement? pues ese nivel de enganche que tiene la gente o sea yo tengo a Kim Kardashian en mi lista de seguidores de Instagram pero pues Kim Kardashian sigue tu vida ¿sabes? ya uno no le cree tanto a Kim Kardashian ya uno no le cree tanto a Lionel Messi o sea es distinta la credibilidad y es distinto el enganche que pueden tener las personas por un lado eso por el tema de influencias tradicionales para los creadores de contenido UGC pues obviamente son mucho más económicos o sea el impuesto es mucho más bajo y hay una mayor personalización perdón en el anuncio yo a un creador de contenido UGC le puedo decir mira te voy a mandar un guión y quiero que en esta primera parte del guión digas esto esto y esto quiero que hables de este este y este beneficio quiero que al final quiero que el video dure tanto quiero que este producto lo utilices así y no así ¿listo? y esa persona lo va a hacer en cambio con una influencia tradicional te va a decir no querida a ver chiquita lo que pasa es que yo hola ay esto se cortó hola sí no sé qué pasó mil disculpas a todas las personas qué pena María Paula igual pues ya ya vamos a terminar igual no dale ya José nos está colaborando con el tema de Juan Fitrión ¿vale? listo gracias María Paula ya tienes permiso de Confitrión ya puedes presentar ¿listo? listo listo a ver listo entonces ya como para para ir cerrando porque si es verdad que también se nos está acabando el tiempo pero nuevamente esto tiene ventajas y desventajas de parte y parte como les decía los influencers tradicionales no van a ser tan flexibles en lo que tú quieres que digan hay cosas que sí hay cosas que no hay cosas que ellos dicen como ellos las quieren decir pues obviamente porque ya digamos hay una hay un personaje construido y que tiene una comunidad fidelizada entonces esto digamos que no es tan flexible de las desventajas de los creadores UGC pues hay menos formatos ¿no? como les decía de pronto no me sirve tanto que una una niña que tiene no sé 100 200 800 seguidores su buena historia porque no va a tener un gran impacto sino que en este momento me sirven más las fotos los videos que se saque una sesión de fotos con mi marca etcétera entonces hay un menor alcance también ¿vale? esas son como las desventajas y ya como para finalizar que era cierto que solo me queda una diapositiva y es como hacia dónde va este tema del influencer marketing o cuál es el futuro un poco de lo que está pasando acá digamos que el orden de cómo van a pasar las cosas es que los influenciadores que ya están tan establecidos Yuya Luisa Fernanda W Sasha Fitness que para mí es el dios del fitness ya están sacando sus propias marcas Sasha Fitness ya desde hace varios años sacó su línea proteínas de bueno de todo esto que consumimos para el tema del fitness Luisa Fernanda sacó su línea de maquillaje Yuya también o sea de hecho Yuya por ejemplo es una persona que en su momento tuvo o tiene no sé más de 20 millones de suscriptores en YouTube que eso es lo más difícil de conseguir es un suscriptor en YouTube y Yuya ya no sube casi nada o sea se dedica a su empresa a su empresa de maquillaje y entonces estas personas ya están es como migrando a convertirse en empresarios ¿listo? y eso es lo que va a seguir sucediendo sin dejar de lado igual su rol de influenciadores y sin dejar de lado digamos como su participación activa en redes sociales porque al final esa participación y esa presencia que ellos tienen en redes sociales son lo que les da a ellos la credibilidad lo que les da a ellos esa presencia constante entre su público y entre su audiencia ¿listo? ¿y qué pasa con los que va a pasar con los creadores de contenido de UGC? pues cada vez van a participar en más procesos de co-creación con las marcas algunos se van a convertir ya en influencias grandes y de hecho ya se han convertido varias personas que empezaron en TikTok hace 2, 3 años ya hoy en día son influencers muy grandes y muy importantes y digamos que todo va a ir migrando para allá pero aquí digamos que el mensaje importante o lo que yo quiero que todos veamos es como qué loco como este tipo de creadores o este tipo de formatos que están haciendo pues están realmente tomando un rol tan importante dentro de las campañas o sea como es que una niña de la edad de Grace Wells que les mandé trabaja con una marca como L'Oreal y como L'Oreal trabaja con muchas otras marcas muy 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 grandes entonces cada vez las marcas le están dando más importancia a este tipo de contenidos nuevamente por un tema de credibilidad por un tema de digamos de esa comunicación o ese tono que está cogiendo con los usuarios y es bastante bastante importante entonces les quería hablar sobre eso hoy si tienen alguna pregunta pues ahora es cuando si de pronto ya han recibido preguntas claro que sí María Paula ya en el chat vemos muchas preguntitas entonces sería pues de que ya la metodología si es el caso por el chat o vas a permitir micrófono no sé si podemos permitir micrófonos no tengo ningún problema voy a empezar a responder estas que están en el chat que ya están allí y si algo entonces ya luego abrimos micrófonos aquí veo a Giselle que pregunta cómo una empresa o marca puede acercarse al consumidor siendo más humana hay varios digamos hay varios mecanismos o varias cosas que se pueden hacer hoy en día vende mucho y se ve mucho que las personas vean el detrás de escenas de producir algo el el proceso de creación de algo el personal de la empresa y no solamente en este tipo de formato sino también en la manera en que desarrollamos los contenidos el rol del UGC cobra un rol importante porque vemos cómo las empresas hacen que las personas interactúen con sus productos personas que realmente las utilizan y que realmente nos sentimos identificados con ellas como los que vimos en esta presentación entonces cómo pueden ser más humanas a través de distintas técnicas de comunicación que se basan mucho en algo que se llama el storytelling y el storytelling al final es como ese arte de contar historias y no contar historias necesariamente contar un cuento sino contar lo que me pasó un día que fui al aeropuerto y entonces resulta que me iba a dejar el vuelo pero no sé Avianca se compadeció de mí y me dio eso nunca va a pasar pero es un ejemplo entonces todo esto que marca el storytelling es muy importante a la hora de construir como la comunicación de las marcas Juliana pregunta ¿por qué crees que las personas ya no quieren estudiar una profesión y prefieren ser influencers? yo creo que hay varios factores primero que se percibe como que es algo fácil y ya te digo yo que no es o sea de verdad no es fácil pensarse en contenidos todo el tiempo no es fácil producirlos no es fácil hacerlos en sí no es nada fácil o sea de verdad que estas personas que nosotros hoy vemos y decimos no pero ese Mindo se hizo famoso haciendo bobadas no pero es que Luisa Fernanda esa no era nadie correcto pero ¿cuánto trabajo realmente representa hacer esas bobadas? es mucho es mucho tiempo invertido es mucha creatividad invertida eso no es fácil creo que que hoy en día las personas siguen percibiéndolo como es fácil eso por un lado y por otro lado está el tema aspiracional y eso que hablaba ahorita hace un rato como de esa esa felicidad y esa dopamina que se dispara cuando nos dan un like cuando nos dan un comentario yo creo que en ese sentido es importante como acompañar a las generaciones más jóvenes de ahorita y de verdad como darles a entender ese mensaje que lo que dicen de nosotros en redes o lo que vemos en redes no es tan real ¿listo? pero creo que es como esa búsqueda de ser famosos esa búsqueda de que muchos me miren de que muchos les guste lo que yo hago también hay muchas personas que empiezan porque pues genuinamente les gusta un tema y les gusta una marca y mueren por trabajar con esas marcas o sea también es válido pero creo que todo nace desde un lugar muy de querer ser algo reconocido entre muchas personas María Isabel pregunta ¿qué debemos hacer las medianas empresas? ¿contratar influenciadores? yo creo que aquí es importante mirar en qué punto esto puede ser algo bueno o sea nuevamente los influenciadores grandes pues tienen un nivel de reconocimiento muy muy grande entonces sí o sí van a tener un efecto grande en temas de consideración de posicionamiento de que más personas me conozcan pero toda la estrategia no debe estar pues basada en influenciadores yo creo que hay que aprovechar estas nuevas tendencias como lo es el UGC para crear digamos una narrativa un poco más real un poco más cercana al usuario y a un costo pues que obviamente es mucho más bajo en el tema de menores de edad ¿cómo funciona en el UGC? sabes que no tengo la claridad nunca he trabajado con un creador que sea menor de edad en realidad sé que los influenciadores que son niños o que son menores de edad pues digamos que sus sus contratos o todo el tema de trabajo que hagan pues debe ser como bajo la supervisión de los padres y todo esto como que los padres son los que deben estar allí y de responsabilidad también muy de la marca que contrata pues de asegurarse de que todo esto funcione como al marco de la ley nunca aprovecharse pues de un niño porque está emocionado y es niño no, para nada Tommy pregunta ¿cómo entra el tema de la ética para este tipo de contenidos publicitarios para no deslegitimizar otras marcas que también ha tenido sus procesos de posicionamiento en el mercado? En el caso de la chica mexicana que decía esta marca y esta no afecta a las marcas también en ese aspecto negativo ¿correcto? Afecta a las marcas en ese aspecto negativo pero al final estas son personas que son usuarias de productos o sea creo que en el caso de Vanessa que es la mexicana ella puede decir pero es que simplemente no me gusta y yo estoy en la libertad de decirlo aquí y decir en Twitter y decir en TikTok cuando algo no me gusta y no me funciona entonces digamos que ya creo que aquí es cuestión de si la marca quiere dar como una pelea no hables mal de mí pero pienso que legalmente hay como no estar regulado de esa manera o no en este momento al menos todos tenemos la libertad de poner lo que nos gusta y lo que no nos gusta y cuando algo no nos sirvió y muchos contenidos de UGC incluso los que no son pagos son de gente diciendo eso no sirve hay un creador en TikTok por ejemplo que se llama pongámoslo a prueba y entonces él muestra videos de otras personas que no sé ponele comprar un pañito y es súper bueno para limpiar y él dice listo pongámoslo a prueba y él graba el video sirve o no sirve y cada vez que veo un producto nuevo hay muchos comentarios en donde etiquetan a pongámoslo a prueba para que él diga si sirve o no sirve entonces yo creo que todavía hay como cierta libertad para que las personas decidan que recomienda y que no Juan David dice prácticamente las redes son un empleo tiempo completo y las empresas entonces deberíamos tener un equipo como aliado estratégico para seguir impactando el mercado ya queda claro que solo con subir una imagen mi marca no crece sí correcto yo creo que el rol de las agencias es importante y aquí hago asteriscos publicidad pagada y es que en realidad detrás de una buena estrategia digital bien organizada y bien pensada y bien ejecutada y bien medida tiene que haber un equipo completo las empresas que son muy grandes y que tienen el lujo de tener sus departamentos de mercadeo pues maravillosos allá ellos pero creo que hay muchas empresas pequeñas y medianas que que sí necesitan como tener esta noción porque pues todo viene también muy desde el desconocimiento de las cosas entonces si queremos tener una estrategia bien montada y nuevamente bien medida bien ejecutada bien hecha pues sí es importante contar con la experiencia y con el conocimiento de gente y de un equipo que pueda acomodar esa asesoría Alex dice ¿cuáles son los beneficios o qué permite lograr la categorización de las cuentas de un canal digital como Instagram o Facebook? no sé si con la categorización te refieres a la categorización de los influenciadores lo entiendo por ahí pero digamos que los beneficios de entender esta categorización es primero ver en qué red son más fuertes hay personas que son mucho más fuertes en YouTube que lo que son en Instagram o en TikTok es importante tener en cuenta esta categoría para saber primero yo cómo me arreglo como empresa en términos de presupuesto segundo cuál es el impacto que eso va a tener y para esto es muy importante tener en cuenta los objetivos de la empresa y cómo los voy a medir yo puedo medir a un influencer por no sé si hice un arreglo con él en términos del link que le mandé del código de descuento yo digo bueno este man me sirve si yo logro tener unas ventas de tanto si no no me sirvió listo y yo sé que si quiero tener unas ventas de tanto pues lo tengo que hacer con el mindo porque es que una micro no me va a servir para eso listo es como por decirte alguna cosa pero si es importante tener en cuenta también el canal porque Instagram tiene una audiencia Facebook tiene una audiencia distinta TikTok tiene una audiencia muy distinta entonces cuando yo tengo claro cuál es la audiencia de ese influenciador y en dónde es fuerte pues mi estrategia va a tomar como un camino mucho más claro Juan David Aguirre como emprendedor ¿cómo puedo encontrar mi público objetivo por medio de estas plataformas? yo creo que cuando nosotros estamos desarrollando vendiendo comercializando un producto es importante tener en cuenta a veces a veces vendemos las cosas muy por venderlas muy porque nos parecieron la maravilla y todo cuando las vimos pero es importante tener en cuenta algo que es el propósito cómo ese producto va a ayudar a mejorar la vida de alguien ¿listo? a través del uso a través de lo que sea pero cuando yo tengo claro el propósito tengo un poco más claro pues con quién va a ser efectivo ese propósito si yo vendo cosas para limpiar la cocina pues tengo que tener en cuenta que el propósito de ese producto es facilitarle la vida a una ama de casa de pronto a una mamá de tiempo completo o a una persona que trabaja en el servicio que así entonces cuando yo empiezo a entender el por qué estoy haciendo lo que hago empiezo a tener un poco más claro cuál es esa audiencia ¿listo? Juliana me pone ¿crees que el tema de dinero es un factor muy relevante para tomar esta decisión? porque en una persona con una profesión X en muchas ocasiones le cuesta conseguir un buen trabajo donde realmente le paguen lo que invirtió en su carrera en cambio un influencer puede generar ese dinero de manera más sencilla claro o sea claro que el tema de dinero influye muchísimo precisamente porque tenemos en la cabeza este imaginario de que los influencers son personas que hacen poco y ganan mucha plata o que hacen bobadas y ganan mucha plata o que suben una foto y ganan y efectivamente suben una foto y ganan mucha plata pero todo lo que ellos tuvieron que hacer para lograr llegar a esa posición es de mucho trabajo entonces ahí volvemos como a esa a esa idea que tenemos que es un trabajo fácil en el podcast que les comenté hace un rato este Nicolás Arrieta decía a ver yo me gano 6 millones de pesos subiendo una historia cuando un recién graduado después de haberse mamado toda una carrera y después de haber hecho una inversión gigantesca en una universidad sale y se gana ¿qué? 2 millones y le va bien entonces claro el tema de la plata influye lo que pasa es que esto de ser influencer así grande pues es un camino que creo que empiezan muchos pero pocos terminan y prevalecen en el tiempo entonces Jennifer aquí invito a todos a ver el Instagram de mi hija ha sido maratónico trabajar en redes más que tiempo completo tiene 10 años resiliente del autismo y reina nacional bueno no qué bueno por tu hija te felicito qué bonita esa historia aquí me ponen mis videos ya se reproducen 15 mil veces qué estrategia me recomiendas para obtener más reproducciones recomiendas pagar solamente o qué recomendación me darías muchas gracias Carlos Córdoba digamos que efectivamente hay un punto en donde el tema orgánico casi que se frena uno llega a un punto en donde crece hasta cierto punto sin pagar entonces yo te diría que sería bueno tener como una estrategia mixta en donde haya ciertos contenidos que sean pagos o sea donde tú pagues anuncios teniendo muy claro el objetivo hay anuncios que simplemente te van a llevar a tu propio de Instagram hay anuncios que te van a llevar un link en donde la gente puede comprar pero tú puedes pensarte los contenidos de tus anuncios con el objetivo de posicionamiento al final cuando haces un anuncio y la gente empieza a llegar a tu perfil eso le da dinamismo a tu perfil y si la gente empieza a interactuar con esos otros contenidos que ya tienen 15 mil reproducciones o los que no tienen tanto pues al final el algoritmo que va a entender va a decir este man tiene unas redes que le están gustando a la gente este man tiene unos videos que están generando muchas interacciones muchos comentarios entonces eso eventualmente va a empezar a crecer pero sí es importante que tengas como en mente una digamos un componente de anuncios de pauta pues dirigido como a ese posicionamiento que quieres tener bueno compártenos tus redes pues a nosotros nos pueden seguir aquí en esta siguiente diapositiva les dejé toda nuestra información estamos en linkedin estamos en instagram en tiktok y en facebook como la colina estudio solo en linkedin aparecemos como la colina estudio creativo y también nos pueden visitar en nuestra página web que es colinastudio.com vale stefani pone ay espérate que aquí va samanta ruiz tengo una agencia de marketing para quienes estemos interesados samanta muchas gracias stefani tengo una marca de camisetas con propósito social y nos dimos cuenta que en el proceso en el proceso que nuestro público es de adolescentes como podemos llegar a este público yo pienso que desde el punto de vista del inbound marketing o del marketing de contenidos es importante tener en cuenta que consumen qué tipo de contenido consumen estas personas desde el punto de vista de pauta pues claro yo puedo segmentar a través de facebook ads o de google ads pues una un público objetivo ¿sabes? pero a través del contenido pues qué tipo de contenido consumen ellos qué formatos les gustan les gusta tiktok les gustan los videos de humor les gustan los videos que hablan sobre el propósito de la marca les gusta ver el proceso de creación de las cosas yo creo que para lograr tener una estrategia de contenido sólida es importante que nosotros como agencia o como creadores o como las personas que nos encargamos de las redes del negocio tengamos una pequeña sesión semanal de consumir contenido de manera consciente nosotros en nuestras redes hablamos mucho de esto y es de consumir contenido de otras personas de ver qué es lo que se está usando pues qué es lo que la gente está consumiendo qué es lo que la gente le gusta entonces es importante que puedas entender a ese público objetivo qué le gusta y empezar a crear contenido alrededor de eso excelente presentación muchas gracias Isabel dijiste que podíamos ver algunos ejemplos de los de las de los portales ahorita ya les voy a mostrar uno cómo se puede crear contenido sobre temáticas sobre sexismo la gordofobia o temas que sean sensibles yo creo que estos temas tan sensibles hoy en día están cobrando un rol distinto te recomiendo mucho a una influencer que se llama Adriana Converse el arroba de ella en Instagram es Fat Pandora y es una mujer que es gordita pero súper bonita y es súper fashionista y ella habla mucho de la gordofobia también hay podcasts que han migrado como a redes sociales como por ejemplo se regalan dudas que es un podcast mexicano y habla mucho sobre salud mental y entre sexismo el rol de la mujer bueno varias cosas hay otra que se llama Jessica Fernández también está en Instagram y a mí me encanta y ella es súper feminista para unas cosas pero yo creo que mirándolos a ellos puedes tener como una idea de qué tipo de contenido puedes crear sobre este tipo de temas que hoy en día creo que para todos es muy pues son muy importantes y han tomado como un rol en las segmentas o en las poblaciones más jóvenes muy muy importantes les voy a quitar entonces esta presentación y si quieren les comparto un minuto la pantalla de mi Chrome que tengo abierto un portal de aquí de Colombia que he utilizado un par de veces yo este por ejemplo se llama Monomo y se llama Monomo porque son modelos no modelos entonces hay varios portales así pero es un portal que es casi como un catálogo de gente ¿sabes? entonces yo puedo meterme aquí en modelos y si yo ya tengo claro qué tipo de contenido quiero o sea miren son fotos de personas y en cada foto de persona ustedes pueden abrirlo es como un perfil que tienen estas personas y entonces ellos se dicen que está en Bogotá que el rango de edades de 18 a 24 cómo es la contextura de la piel cuánto mide cuáles son si que tiene tatuajes que sus hobbies es ser pintor entonces miren esta cantidad de especificaciones que tienen los modelos y yo puedo decir bueno maravilloso o sea Jexy me sirve porque es que yo tengo una marca de pinturas ¿sabes? o también ¿cómo corro esto ya? no sé si nos metemos a este otro Santiago entonces Santiago sube sus fotos para que los podamos ver y Santiago habla sobre mira habla español inglés habilidades tanto baile combate escénico conducción automóvil o sea empieza a hablar como de sus gustos y de lo que le gusta hablar y lo que puede hacer entonces no sé bicicross calistenia fútbol si yo soy una marca de fútbol o pues de algún objeto relacionado con el fútbol es una persona que me puede servir y a través de este portal yo lo puedo contactar directamente como por un inbox y yo le digo hola Santiago me llamo María Paula trabajo para tal agencia necesito que hagas un video de tal y tal y tal cosa y algunos de ellos no todos pero algunos de ellos ponen sus tarifas entonces mira un TikTok cobra Santiago cobra 200 mil por una sesión de fotos cobra 300 por una foto remota es decir que tú le mandas un producto o algo y toma una foto cobra 35 mil pesos una foto entonces tú ya tienes aquí más o menos un estimado de cuánto te va a costar hacer digamos el contenido con Santiago y a través de la plataforma también se puede hacer el pago y ya o sea ellos te mandan por aquí digamos el contenido y lo que tú haces al final es decir Santiago este me gustó este no te voy a comprar este este y esto o Santiago por favor hazlo distinto y di mejor esto y ya y al final ellos te mandan las cosas y uno hace el pago a través de la plataforma y se acabó o sea no hay ya uno tiene el contenido y se puede utilizar para hacer un anuncio como el que vimos del micrófono en donde yo pauto desde mi marca pero en el anuncio pues sale otra persona interactuando con el producto bueno pues ya yo pienso que sería eso de verdad que muchas gracias a todos por conectarse y por quedarse hasta el final a pesar de nuestras dificultades técnicas muchísimas gracias María Paula y sí que lamentamos pues el inconveniente que tuvimos a lo último pero bueno lo importante es que vemos que este tema es de interés para todos agradecemos tu tiempo María Paula muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada les recuerdo que este webinar fue presentado por la facultad de posgrados de la universidad de ICESI en la cual pues ya estamos en inscripciones abiertas si de pronto están interesados en participar en la especialización lo pueden hacer cordialmente invitados Jerly ya les compartió el link para tener una comunicación más personalizada y también es muy importante para nosotros conocer la opinión sobre esta jornada o sobre este webinar eso nos va a ayudar para próximos eventos que tengamos en el webinar así que los invito a que por favor ingresen y dejen su opinión no siendo más María Paula muchísimas gracias nuevamente gracias a todos por asistir les recomendamos seguir conectados como les dijo desde un inicio a todas nuestras actividades a través de las redes sociales Instagram Facebook YouTube LinkedIn nos encuentran como Universidad ICESI también de la facultad de posgrados nos pueden encontrar en Instagram para que puedan ver todas las actividades o también eventos que tengamos o quieran alguna información listo muchísimas gracias una excelente noche para todos muchísimas gracias adiós gracias María Paula